Me voy para el bailongo, hoy yo me tengo fe, volveré a hacer quilombo, como lo hice ayer. Me pedían documentos cuando era menor, y ahora me miran raro, porque soy muy mayor. Ella con algunos tragos me dio por encarar, me contestó sonriendo, sos como mi papá. Sigo para adelante o vuelvo para atrás, si es de Dios el regalo no lo voy a rechazar. Yo me muero, muero por esa nena, muero por esa nena que me envenena. Yo me muero, muero por esa nena, muero por esa nena que me envenena. Oye, hermano, ya tú sabes, la gente es mi gente. ¡Música! Esto da para largo y yo me tengo que ir, se encerró en el baño y yo lo quiero abrir. Pucha que esta cumbia puede no tener fin, si no puedo a pulmón, sigo con Ayudín. Yo me muero, muero por esa nena, muero por esa nena que me envenena. Muero, muero por esa nena, muero por esa nena que me envenena. Mi cabeza está diciendo no vayas a entrar Y mi corazón salvaje no quiere escuchar Voy a entrar Voy a entrar Y el portero dice no Con bacteria no Con bacteria no Con bacteria no El portero dice no Con bacteria no Con bacteria no Con bacteria Bateria Muero, muero por esa nena Muero por esa nena que me envenena Muero, muero por esa nena Muero por esa nena que me envenena Yo me muero por bateria Muero, por Bateria muero por Bateria muero Me muero por Bateria muero Por Bateria muero Si me envenena